hola cómo están en esta ocasión yo quiero mostrarles unas figuras que tengo y unas figuras que me acabo de comprar hace dos días y voy a partir primero por cloudful este cloudful lo tengo hace mucho tiempo fue uno de los primeros que llegó a mi colección este cuando yo lo compré no tenía ni arma ni armadura se las conseguí después esta es su arma original pero su armadura esta armadura es de gypsum pero a no tener nada quedó muy buena en cloudful las articulaciones de esta figura están muy buenas condiciones el arma de su brazo de tenaza funciona muy bien su golpe de cintura bueno tiene las piernas de bussov y la verdad que esta figura está muy buenas condiciones de pintura y de accesorios vamos a dejar por aquí a cloudful también tengo a skeletor este skeletor tiene un báculo custom muy bien hecho y la figura tiene sus articulaciones muy buenas las piernas también están muy bien su arnés está dañado en la parte de atrás los niños en su tiempo lo mordieron pero su cabeza su rostro de calavera está muy buena el único detalle que tiene es que su cabeza su capucha fue dañada aquí en la punta en algún momento tuvo un problema este skeletor pero la verdad que está muy bien de hecho esta es la figura es una de las figuras preferidas que tengo me encanta skeletor estas son dos figuras que yo tenía en mi tiene sus piernas pintadas por completo estas son dos figuras que yo tenía muy buenas bueno el fin de semana recién pasado obtuve dos figuras por las cuales estoy muy contento y una de ellas es cloudful cloudful en muy excelente estado como nuevo con su armadura original su brazo de cangrejo muy bueno arma articulaciones muy firmes cabeza dura y lo que me llamó la atención fue que sus piernas son las piernas de esqueletor a diferencia de mi otro cloudful ahí para que ustedes la puedan ojalá que puedan apreciar la diferencia y la verdad es que esta figura está excelente no han pasado los años por ella y por último que esta es una de las que ya desde el fin de semana hasta ahora ha pasado a ser una de mis preferidas es skeletor un esqueletor que está la verdad completísimo de los años 80 con su báculo en inmejorable estado muy bueno su espada excelente tiene su tiene su su bandita está más delgada muy bien no está mordida tiene su tapa rabo muy bueno articulaciones firmes cabeza blanda rostro muy bueno capucha excelente tiene su su arnés aquí atrás en inmejorable estado como nuevo y fíjense en un detalle las piernas los pies no están pintados por completo esta es una variante para mí muy rara yo no no sabía que existía este esqueleto con piernas así articulaciones firmes y su sus arneses muy buenos aquí tiene su como dice mi amigo de eternia toys su marca de de su maestro ordak bueno esta figura está completísima para los años que tiene está como nueva es una muy buena figura y estoy muy contento y por eso estoy compartiendo esto con ustedes me encantan los motu y estoy contento de tener en mi colección estas figuras así como están ahora así que bueno quería compartirla con ustedes desde chile we're lock z6 mostrando algo de mi colección muchas gracias adiós